La actitud cerrada del señor Secretario General de Gobierno al cancelar el día de ayer la posibilidad de que haya un acuerdo que involucre a todas las fuerzas políticas del Estado para crear una agenda política no de un partido, no de una función parlamentaria, sino de todos y de todas las sacatecanas y sacatecas. El encargado de la política interior del Estado, el encargado de entender y construir puentes en los estados sacatecas, pues esté dinamitando dichos acuerdos en la posibilidad de construir esta agenda común que tanto nos interesa, por lo menos a la gran mayoría de los diputados y diputados de esa 61ª legislatura. Lo invitaría a que rectifique esa actitud porque me consta que el gobernador del Estado, el señor Miguel Alonso, ha manifestado una y otra vez su plena disposición para construir esta agenda legislativa. Creo que hay que tomar la palabra del gobernador, quedamos con la ley y no con la del Secretario General de Gobierno, que en verdad lamentamos muchísimo que teniendo él como obligación legal y constitucional la construcción de acuerdos con las diversas fuerzas políticas del Estado, nos esté cerrando la puerta. Es un desacierto que evidentemente no compartimos, pero desde este momento les señalamos claramente que estamos, no obstante esas declaraciones, nosotros seguimos las puertas abiertas para construir ese gran acuerdo por sacatecas. Gracias. 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 Gracias.